... Promediando Campo Directo, hoy desde la zona de Pascana, en el sudeste de la provincia de Córdoba, nos vamos por unos instantes a la estación experimental de Intamanfredi, porque allí se realizó el decimoquinto curso internacional de agricultura de precisión. Estuvimos allí presentes, les traemos ahora la palabra de los protagonistas a nivel internacional que estuvieron presentes en esta importante jornada. Ha habido una evolución muy grande en estos 15 años que tenemos el curso internacional acá y que tenemos, por ejemplo, en Brasil, experiencias de adopción. Recentemente fueron feitas algunas pesquisas de satisfacción con los usuarios. Los agricultores reportaron que viran incrementos de produtividad. Algunos reportaron que los costos con insumos han diminuido. La eficiencia de las máquinas agrícolas y de mano de obra ha incrementado. Pero hay dos cosas que nos preocupan cuando se ve el escenario para la América del Sur. Que el precio de la tecnología, la mayor parte de los usuarios aún sustenta que la tecnología tiene un precio y que ni siempre el retorno económico corre como esperado. Para contornar esto, es muy importante lo que está sucediendo aquí en la Argentina y está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, en una escala un poco más atrasada, que es la nacionalización de la tecnología. Esa es una opción que la Argentina hizo hace algunos años, y eso es decisivo para el suceso de la masificación de la agricultura de precisión. Este es un punto. Otro punto que quiero destacar es que, en esta pesquisa de satisfacción en Brasil, 30% de los usuarios de la agricultura de precisión decían que no estuvieron satisfechos. Como investigador me interesa entender lo que está por detrás de esto, lo que está por detrás de esta cortina. Y ahí se entiende que muchas personas, al comprar una semeadora de última generación, un trator equipado con mucha electrónica embarcada, piensan que ahora estos problemas están resolvidos y que es simplemente, como dicen los americanos, plug and play. Simplemente, se sigue aquello allí y está todo resolvido. Lo que estamos entendiendo es que es necesidad de pesquisa, de información básica, de cómo usar más eficientemente esta tecnología. No estamos aquí discutiendo la importancia de la tecnología. Es como usar. Exactamente. Es como usar efectivamente. Y ahí se vea que 30% de los agricultores no están conseguiendo usarlas eficientemente. Se puede comparar con un celular o con el propio computador, laptop que trabajamos, en el cual usamos apenas 20% de su capacidad. En los últimos años está existiendo una apertura importante. Y uno de los principales conductores de esa apertura es el mismo mercado. Es decir, la exigencia que estamos teniendo en términos de calidad, la exigencia de competitividad con respecto a Perú y otros mercados que, dentro de los precios, tienen ellos un costo de manobra muchísimo más bajo. Entonces tenemos que tener otro tipo de mercado. Ese tipo de mercado nos está exigiendo otras cosas ya, que ya le demostremos temas de sustentabilidad, que le demostremos temas de huella del agua, huella del carbono, todo ese tipo de cosas que ya están más que sugiriéndolas hoy día en Chile, está produciendo que los productores hay una sensibilidad muy fuerte al tema. Pero por otro lado también te das cuenta de que las estructuras de agricultura de precisión así tal como están, yo creo que todavía no están bien redondas para hacer esa introducción lógica, como fue en su momento meter un tractor. Entonces, ves tú la evolución de la agricultura de precisión en principal seguido a temas de mecanización, en el cual en eso tú ves que la mayoría de las tecnologías largamente aceptadas son más bien del tipo plug and play, un monitor de semillas, un monitor de aplicador varial, no, el banderillero satelital, accesorios que son muy fácil el percibir la rentabilidad que me está dando ese accesorio. Pero cuando nos metemos más en la cosa más fina, digamos, en el tema de aplicaciones variables o conceptos propiamente tales de agricultura de precisión, ahí bajamos muchísimo. ¿Qué preciación? Yo creo que el principal problema es que no se está generando el tema en la percepción del productor que realmente le dé un valor agregado. Y de repente es porque la tecnología, la brecha entre la tecnología y el entendimiento del productor todavía no se ha roto. ¿En términos de qué? Que al productor uno le pasa un plano o le pasa el dron, entonces se ve todo muy bonito, pero cuando llega el día de cómo lo uso y entramos en el formato de cómo lo quiere él, que es que le diga cuánto aplico, dónde aplico, esas cosas mucho más puntuales que vienen en el mismo formato que hoy día tiene un consultor, que llega y le dice, mira, en este cuartel hace tal cosa. Ese formato es lo que está hoy día el productor queriendo y yo creo que se está produciendo un poco el quebre que se tiene que dar cuenta que también tiene que aprender algo. Sí, Paraguay está creciendo bastante en los últimos años en el área de agricultura de precisión. Principalmente su puerta de entrada es el mejoramiento de suelo con dosis variables, maquinarias de precisión, los kits que se vienen instalando en las diversas máquinas, cosechadoras, sembradoras, dosificadores variables de corrección de suelo y bueno, tenemos suelos que se caracterizan por tener acidez, entonces es una constante de la aplicación de cal agrícola, por ejemplo, y estamos viendo beneficios de aumento de producción con la dosis variable de cal agrícola en torno a 20, 25% en diferentes regiones del Paraguay y eso hace que esa sea la primera actividad, enmienda, optimización del suelo para hacer los cultivos, ¿verdad?, posteriores con una corrección ya que permita mejorar la producción. Hoy tenemos, por ejemplo, 28% del área agrícola mapeada con planes de construcción de fertilidad, de corrección de suelo, tenemos 50, 55% de las maquinarias de nuestro parque de maquinaria con herramientas de agricultura de precisión, banderillero satelital, piloto automático, monitoreo de cosecha, dosis variables de semilla, fertilizantes y también de correctivos. Entonces, sí, creemos que tienen mucho futuro, principalmente porque hay ventajas con la dosificación variable en los suelos, hay muchas, hay, por ejemplo, áreas que tienen mucha diferencia de pendiente, no hay planicia y muchas, se hacen curvas de nivel y eso genera mucha variabilidad, muchos ambientes, entonces, estamos avanzando bastante en los últimos años en el área de agricultura de precisión y venimos siempre también a capacitarnos acá en los cursos del INTA donde sabemos que se muestra mucha tecnología y sirve de referencia también para los países vecinos como Paraguay, Bolivia, Brasil.